Bueno, entonces ahí tenemos, como dijimos ahorita, una fisura palatina que es una lesión congénita, eso se presenta en el momento del nacimiento la etiología de la fisura y de los labios todavía se ignora mucho a veces puede ser medicamentosa, otras veces hay una cierta tendencia hereditaria es decir, todavía hay mucho de incógnita ahí y ya prácticamente la cirugía maxilofacial ha resuelto mucho el pequeño inconveniente de eso es que mientras más tú lo operas y mejor quedan es una paradoja, o sea, mientras menos feo y menos limitaciones se ven de la cirugía más fácilmente se va a seguir propagando porque la gente se va a seguir cazando y se va a seguir reproduciendo con esa misma condición porque anteriormente había limitaciones, pero ahora en este momento que se propaga más que es mucho más aceptable estética y socialmente entonces la tendencia es que aumente, paradójicamente que aumente la incidencia de esas malformaciones congénitas, pero bueno, así es la vida entonces tenemos la fisura palatina doctor, dímelo, cómo no entonces eso es hereditario se ha hablado de un patrón hereditario, pero no tan fuertemente pero si hay familias que son, vamos a decir, que tienen como esa condición todavía no está bien determinada, a veces puede ser algún medicamento que tomen el embarazo es decir, la etiología propiamente de la fisura palatina no está muy bien establecida es decir, uno puede ponerse a buscar y no es tan no es tan así, tan, qué te digo yo tan clara no está muy clara, no se sabe muy bien por qué viene, por qué no viene si hay medicamentos, ese tipo de cosas lo que sí, te garantizo que ya se ya se opera con bastante buenos resultados aquí en nuestro país hay muchos cirujanos medicinos especiales que viven haciendo operativo periódicamente en los hospitales tanto de labio leporino como de fisura palatina ese es un mérito que hay que reconocérselo a muchos profesionales que hacen eso como un voluntariado les juntan varios casos y van una o dos veces al año y ayudan a resolver eso porque es un problema realmente una fisura y un labio un problema estético eso te crea ciertas limitaciones sociales o sea, hay que reconocer en ese sentido que la cirugía maxilofacial encabezada por odontólogos ha resuelto y continúa resolviendo muchos de esos problemas bien ahorita hablábamos de esta condición que se llamaba que se llama sarcoma de Kaposi que dijimos que estaba asociado a quién VIH como ustedes ven fíjense que esa es una lesión a veces es la primera manifestación de un VIH que se puede estar incubando por decirlo así que se puede estar originando y cuando uno ve esa condición así una lesión amoratada en el cielo de la boca yo les digo a ustedes que se pongan a pensar y a buscar otras cosas usted le ha dado gripe mala ha tenido pérdida de peso diarrea le han salido ganglios examinen en la pierna porque puede tener una lesión amoratada vascular que puede tener en las piernas es decir todo ese tipo de cosas vemos si tiene candidiasis si tiene otras manifestaciones puede ser herpes labial todas esas cosas pueden ir van ahí pueden ir apareciendo gradualmente y muchas veces la primera de todas es el sarcoma de Kaposi y quiere decir que nosotros tendríamos en ese caso un papel importante como odontólogo si uno ve y puede empezar a diagnosticar y claro ayudaríamos al paciente a que se empezara a tratar con el tratamiento que se emplea con los antivirales antirretrovirales que como se llaman los medicamentos que aquí tienen hay programas de eso en laboratorio nacional y la fundación Clinton ayuda en eso es decir que nosotros podríamos ser también vamos a decirlo así principales detectores principales orientadores en ese en el diagnóstico de esa enfermedad así que piensen en eso una lesión en cielo de la boca posiblemente las otras manifestaciones que yo le he dicho pérdida de peso diarrea gripe mala ganglio herpes otras condiciones más esta que le pongo aquí es una condición bastante rara yo vi una cuando trabajaba en el hospital Gutiérrez y a primera intención uno pudiera creer que se trata de un cáncer por eso le digo a veces uno no puede apresurarse en los diagnósticos y recuerdo que el patólogo el patólogo decía eso parece un cáncer entonces nosotros nos pusimos a darle tiempo yo le dije pero vamos a hacerle la 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 histopatología y resultó que era esta condición llamada sialometaplasia necrotizante del paladar ¿qué quiere decir? ¿quién me explica lo que quiere decir ese término sialometaplasia? ¿qué es sialometaplasia? ¿qué es sialometaplasia? vamos a simplificarlo metaplasia ¿qué quiere decir? ¿quién me explica lo que es eso? creo que un cambio irreversible de la salud es una sustitución de un tejido por otro metaplasia es sustitución de un tejido por otro fíjense no es nada que se refiere a que sea maligno sino un tejido que es reemplazado por otro entonces eso es la sialometaplasia es una condición que se presenta con mayor frecuencia en glándulas salivales menores de cavidad oral y orofaringen sobre todo en paladar hay algunos casos a nivel de laringe pero la mayoría de ellos se presenta en el en el en el paladar duro es más frecuente en hombres aunque el caso que yo vi recuerdo que era una muchacha se presenta como un nódulo una elevación enrojecida que se ulcera y en un gran caso son bilaterales yo recuerdo el caso que yo vi era solamente unilateral que debemos pensar nosotros hacer diagnóstico diferencial como le digo podemos confundirnos y pensar que es un carcinoma epidermoide o un carcinoma mucoepidermoide entonces ahí es un poquito complicado debemos ser muy cuidadosos y tratar de hacer la biopsia y que el patólogo esté bien consciente y que si es necesario hasta se le hagan estudios de inmunitoquímica para descartar porque imagínense ustedes la diferencia entre un carcinoma epidermoide carcinoma mucoepidermoide y un carcinoma de mucosa oral a una sialometaplasia es del cielo a la tierra la sialometaplasia es una lesión autoresolutiva que con el tiempo ella curan y sin dejar ninguna ninguna secuela entonces es una lesión una enfermedad inflamatoria no maligna que que debemos es autolimitante como quien dice o sea no pasa de ahí y se resuelve y es distinto a si fuera un carcinoma epidermoide que ya es otra cosa entonces ahí es donde se crea un conflicto que hay que ser bastante meticuloso en el diagnóstico tenerlo pendiente sialo se refiere a saliva glándulas salivales y metaplasia es sustitución de un tejido por otro como ustedes ven aquí esta es una lesión bilateral el caso que yo tuve únicamente era unilateral pero hay que pensar decía alguien que para tú hacer el diagnóstico de una enfermedad tú tienes primero que haber pensado en ella si tú no piensas si tú no conoces el título si tú no conoces las características no la vas a diagnosticar tú no puedes diagnosticar lo que no conoces entonces por eso es bueno uno siempre repasar y tener fresco pendiente las distintas condiciones que se puedan presentar en la cavidad oral adenoma pleomorfo ¿qué es un adenoma? ¿qué quiere decir adenoma pleomorfo? vamos a ¿qué quiere decir adenoma pleomorfo? ¿quién me explica lo que es eso? ¿y qué otro nombre tenía? ¿a qué se refiere pleomorfo? ¿qué quiere decir el prefijo ese pleo? eso quiere decir que está formado por varios tejidos o sea que tiene muchos tipos de tejidos pero no es un solo tejido eso es lo que quiere decir pleomorfo también le llamaban anteriormente tumor mixto son células miopiteliales de tejido mesenquimato y epiteliales es decir está formado por muchos tejidos por eso se llama adenoma pleomorfo o tumor mixto es un tumor que aparece en el cielo de la boca casi siempre en las glándulas palatinas el adenoma pleomorfo también aparece en parótida pero en cielo de boca así en la región posterior aparece es importante diferenciarlo de un de un tumor que aparece ahí atrás que lo vamos a ver más adelante que ese sí es un tumor que puede complicar la vida cualquiera tiene la misma ubicación pero el adenoma pleomorfo afortunadamente es un tumor que no tiene características de malignidad se extirpa por supuesto respetando qué vaso viene por ahí atrás respetando las arterias palatinas tratar de eso es mejor hacerlo con anestesia general porque uno tiene garantizada la vía aérea no hay insulto de que el paciente uno vaya a tocar la arteria palatina que viene por ahí y el paciente comienza en un sangrado y no se puede controlar lo ideal es hacerlo siempre con anestesia general para no controlar vía aérea y cualquier otra complicación que pudiera aparecer adenoma pleomorfo tumor mixto o adenoma pleomorfo y esa otra condición que dice ahí cómo se llama qué dice ahí arriba candidiasis pseudomembrano exactamente cuando nosotros vemos eso así en qué debemos pensar cuando vemos una candidiasis en un paciente de edad media que no está en los extremos de la vida en qué debemos nosotros pensar o en qué varias condiciones debemos pensar pero la primera que debemos que nos debe venir a la mente cuál sería una candidiasis sin explicación sin una justificación racional qué deberíamos nosotros pensar que se trata lo acabamos de ver ahorita hace un ratico y lo hemos comentado varias veces en qué debemos pensar nosotros en un paciente que está común que se está en sí exactamente debemos empezar a pensar en un VIH cuando vemos un paciente con una condición de una candidiasis pseudomembranosa que no se justifica que no está en los extremos de la vida cuando decimos los extremos de la vida que no está o en los recién nacidos o en los neonatos o una persona ya muy mayor y aparece eso debemos pensar o que el paciente está inmunosuprimido o que ha sido tratado con antibiótico por alguna condición comprometedora y eso ha creado un desvalante en la flora y ha habido una proliferación de la candidiasis pero cuando vemos eso primero pensar en un VIH hasta que se demuestra lo contrario esta sí es una condición que nos debe poner a nosotros sobre alerta lo que se llama un cilindroma del paladar esa sí es una condición ya es una condición que se llama carcinoma adenoquístico o cilindroma esto es muy agresivo y de un pronóstico muy muy malo como se va a presentar una tumoración fija no móvil esto como quiera que se trate quirúrgicamente la probabilidad de vida generalmente no sobrepasan los cuatro o cinco años y eso hace metástasis casi siempre intracranialmente yo recuerdo un caso que nosotros tuvimos en el hospital que lo operamos y aparentemente lo resecamos bien y como a los cuatro o cinco años ahí estaba la lesión pero arriba empezó a hacer metástasis a nivel intracraniano y el paciente falleció no pasó de cuatro años cuatro años y pico por ahí este es el cilindroma carcinoma adenoquístico o cilindroma todas estas lesiones con esto lo que yo le quiero decir cuando se ve una lesión en cielo de boca donde fuera debemos pensar tener claro el diagnóstico y no empezar a darle antibiótico o antiinflamatorio porque muchas de esas lesiones si no son del tipo infecciosal no se van a resolver con un antibiótico ni con un antiinflamatorio con un cataflán ni con una amoxicilina con clavulante eso no se resuelve por ahí hay que andarle con tiempo vamos a hacerle su biopsia o referirla al profesional calificado que le haga su biopsia y no podemos descuidarnos porque realmente esas cosas no dan a veces mucho tiempo para jugar con ellas bueno vamos a ver algunas patologías de las glándulas salivares algunas de las patologías más frecuentes de las glándulas salivares por supuesto de glándulas salivares mayores recordar que tenemos la parótida recordar las glándulas submaxilar y las glándulas salivares menores que están en labio mucosa lengua pero las más importantes son las que están hablando de parótida y submaxilar ¿quién drena por ahí? ¿quién drena por ahí en el piso de la boca? ¿qué glándula salivar drena en el piso de boca? y tiene un conducto por ahí que sale y a veces puede aparecer un cálculo ¿quién me dice cómo se llama esa glándula? submaxilar exactamente la submaxilar y el conducto se llama ¿cómo? de Walton exactamente a veces puede aparecer yo recuerdo que hace mucho yo le saqué un cálculo a un niño que hasta lo publicamos en una revista de pediatría porque es infrecuente un cálculo en el Robert Reed le sacamos el cálculo a un niñito con una piedrecita que tenía es un procedimiento relativamente sencillo y alivia mucho porque cuando ese cálculo no deja que la saliva drene le aumenta de volumen en la glándula submaxilar y resulta muy doloroso así es que es bueno pensar en eso las glándulas salivales ¿qué dice ahí? ¿quién me lee lo que dice ahí? ¿glándula parótida? yo doctor bien glándulas parótidas se sitúan a nivel de las mejillas y vierten la saliva en la boca a través del conducto de esteno glándulas submacilares en ambos lados del suelo de la boca que vierten la saliva a través del conducto de guardo ¿y qué tipo de saliva tiene la glándula parótida? cerosa ah ok ¿y por qué se acordaron de cerosa? porque yo lo dije de la R ah bueno ah tú ves qué bien y las submacilares tienen de predominio mucosa recordar por la M muy bien qué bueno miren ahí y esa condición que se llama ránula ¿qué es eso? cuando hay obstrucción del conducto ¿pero dónde se forman las ránulas generalmente? en el piso de la boca en el piso de la boca de abajo ¿y por qué se llama ránula? porque es parecido a la panza de una rana a cuando la rana infla y se ve azulosa tiende a verse azulosa también las ránulas exacto se llama así porque se parece a la barriga de una a una rana se llama ránula ¿y cómo se llama el procedimiento? bueno ustedes no saben no están supuestos a saberlo ¿cómo se llama el procedimiento de operar las ránulas? ¿cómo se llama? no necesariamente ustedes tienen que saberlo pero yo se lo voy a decir eso se llama marsupialización ¿quiénes son los marsupiales? ¿alguien me puede mencionar un animal marsupial? el canguro exactamente muy bien ¿por qué eso? porque le llaman marsupial porque tiene una bolsa que lleva el bebé el bebé canguro lo lleva ahí adelante como una bolsa entonces el procedimiento de nuclear una ránula se llama marsupialización porque ¿cómo que se opera? lo que uno hace porque eso tiene mucha tendencia a la residiva es un quite de restricción de la ránula salival menor lo que uno hace es que le vuela uno le da cuatro puntos aquí uno aquí uno aquí uno aquí y cuatro aquí y le vuela el techo uno le corta después uno le da los puntos aquí cuatro puntos y es otro le vuela el techo y termina de suturarlo para que quede para que quede el tejido cruento y eso viene curando como se dice por segunda intención viene creciendo de abajo hacia arriba el procedimiento de operar una ránula se llama marsupialización y se deja abierto se deja abierto así mismo y tú le puedes poner una gasita por uno o dos días y eso no importa eso no duele tanto uno cree que es muy doloroso pero realmente no duele tú le quitas le vuela el techito le da cuatro punticos y le vuela el techo y le deja una gasa y al otro día eso viene esa mucosa de la boca eso es magia eso cicatriza rápidamente y le economiza porque anteriormente lo que se hacía era que se operaba y se sacaba pero tenía mucha tendencia a la recidiva el procedimiento más seguro el que yo usaba ya últimamente era la marsupialización que es cortarle el techo y dejarla que cure por segunda intención que venga granulando de abajo hacia arriba eso se llama marsupialización igual aquí ¿cómo se llama esa condición que vemos ahora aquí eso que la vimos ahorita que está el labio inferior es un quiste de retención mucosele sí pero dilo sin miedo no lo diga preguntando dile mucosele no es mucosele como que está asustada es mucosele muy bien sí sí exactamente eso es un mucosele es un quiste y quién me dice lo que es un quiste lulla es una cavidad vamos a ver una cavidad con tejido epitelial se te quedó se te quedó cubierta cubierta y patológica y patológica también porque tiene que ser una cavidad patológica si no me dice patológica cualquiera piensa que es una cavidad normal entonces tenemos que ser una cavidad patológica algo que no es normal sigue entonces cavidad patológica ¿qué más? que no se le olvide cavidad patológica esas son las dos primeras palabras cavidad porque es un espacio que no está supuesto existir y es patológico por eso cavidad patológica cubierta por un epitelio y contenido líquido semisolido eso es un quiste donde quiera bien bueno aquí vemos otras glándulas salivales menores quién me lee lo que dice ahí glándulas sublinguales ¿qué dice ahí? glándulas sublinguales yo puedo leer las glándulas sublinguales se sitúan en la parte anterior y central del suelo de la boca vierten la saliva la saliva por los conductos de ribinus le dices ribinus y bartolin otras glándulas que también segregan saliva son las glándulas palatinas situadas en el paladar blando así como otras glándulas más pequeñas situadas en la lengua y en las mucosas de la boca exactamente o sea tenemos glándulas salivales mayores pero también en toda la extensión de la mucosa bucal de la lengua del labio hay glándulas salivales menores que pueden presentar alguna que otra patología como hemos estado mirando a bien las dos proteínas más importantes de la saliva son la milasa y la mucina la milasa es producida por la parótida y la mucina por las glándulas sublinguales submandibulares es decir la milasa es la que nos va a dar la consistencia cerosa y la mucina es la consistencia mucosa como hemos dicho o sea la parótida cerosa y la sumaxilar mucosa bien otras proteínas son la muramidasa o la lisosima la lisosima es una enzima que se encuentra también en las lágrimas es una enzima que tiene efecto bacteriológico o sea las lágrimas tienen y la saliva tienen esa enzima que se llama lisosima el ojo ya ustedes saben el ojo está constantemente expuesto al polvo pero sin embargo con la lisosima que tiene las lágrimas evita que se formen infecciones en el ojo y en la conjuntiva pálpebral bien ahí alteraciones en la secreción eso es importante importante recordar que la saliva está en la boca la saliva no está en la planta de los pies ni en el cuero cabelludo ni en las manos la saliva está en la boca y la boca pertenece al vecindario de quien del ortopeda o de quien el odontólogo ah verdad ese es el vecindario del odontólogo entonces nosotros debemos conocer todos los vecinos y todos los chismes que se arman ahí en la boca debemos estar enterados y conocer la mayoría de la gente y la mayoría de las cosas nos quedan 10 minutos pero ya ustedes saben cuando se acabe seguimos donde estábamos bien entonces alteraciones en la secreción quien lee eso y quien me comenta como se llama ese término alteraciones en la secreción quien lo lee vamos a ver yo lo leo bien dale bien perfecto dale espérese doctor que ahora no veo donde puso el costo ya voy como es que paso ah ya lo encontré alteración en la secreción hiposialía hiposialía cuando la cantidad de saliva es menor de 560 en 24 horas tialorrea o tialismo debido a procesos inflamatorios bucofaringeo intoxicaciones patología neurológica y que otro nombre tiene la hiposialía que quizás ustedes se lo saben o no se lo saben yo no sé hiposialía que otro nombre tiene que se utiliza hasta más que este mismo que otro nombre tiene que es más conocido que hiposialía quizás disminución hiposalivación si también me está diciendo hiposalivación pero que otro más que se utiliza más se conoce más yo creo cuál sería no lo creo no lo quiero creer cuál es boca seca sí pero hay un término mucho más frecuente que boca seca claro eso es un término vulgar pero un término técnico que se utiliza quizás con más frecuencia que hiposialía no puede ser que se la haya olvidado seguro lo sabe pero está en memoria pero bien no es serotomía porque cuando la ¿cómo se llama? ¿quién fue que dijo? ¿quién fue que dijo ese término por ahí que quizás sea el más frecuente alguien lo dijo y le dio vergüenza ahora vamos a ver dígalo